Tras los rumores de cierres de bares y discotecas durante las festividades de fin de año, sustentados en el Decreto 1550 de 2020, el alcalde afirma que en Sonzón se seguirá trabajando, como se ha hecho hasta ahora. Para Edwin Montes, tanto el decreto como la aclaración que se hizo en pasados días por parte de la Presidencia de la República, son enfáticos en decir que esta medida cobija los territorios que a la fecha no han habilitado el consumo de licor en los establecimientos. Este decreto, entonces, lo que hace es hacer referencia, entre otras cosas, a los locales comerciales que tienen venta de bebidas alcohólicas, donde hace referencia de manera especial a aquellos municipios que no han hecho la solicitud al Ministerio del Interior para solicitar los planes piloto. En Sonzón sí tenemos la particularidad de que efectivamente desde hace algunas semanas se había, inclusive meses ya, se había realizado la solicitud al Ministerio del Interior para realizar ese plan piloto de venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos de comercio habilitados para ello en el municipio. Ese permiso efectivamente fue concedido y precisamente con él es con el que se está trabajando. Lo que indicaría de manera concreta, pues, que no habría problema entonces para los establecimientos o para los administradores de los establecimientos que venden bebidas alcohólicas para que ejerzan su actividad de manera normal de manera normal en lo que respecta a este mes de diciembre. Y según la explicación que da públicamente el señor ministro, entonces indica que con ese permiso previamente solicitado y posteriormente aprobado se puede seguir funcionando durante este mes de diciembre sin ningún problema. Salvo aquellos municipios que no lo habían solicitado, ellos sí tienen que iniciar ese procedimiento y mientras no tengan el permiso, pues, no podrán funcionar sus establecimientos de venta de bebidas alcohólicas. En este caso, sí lo podrán seguir haciendo. No obstante, el mandatario local hace hincapié en que, como ya se había hablado en reuniones anteriores con el gremio, las medidas de bioseguridad se deben cumplir en estos establecimientos comerciales. Por supuesto, aproveché la reunión con el gremio para puntualizar, para hacer énfasis en que su colaboración para la contención de la propagación del COVID-19 es esencial. Es decir, el compromiso tiene que ser de parte y parte, pues, por supuesto, nosotros ayudamos en la medida de lo posible, pero, por supuesto, que estos establecimientos nos colaboren, nos ayuden con el hacer cumplir esos protocolos de bioseguridad que son esenciales para que puedan, precisamente, seguir funcionando. Van a haber visitas periódicas de parte de la Secretaría de Salud, acompañados del Ejército y de la Policía para verificar que sí se esté cumpliendo con estas condiciones, que son un requisito ineludible para que puedan estos locales estar funcionando. Finalmente, anunció el alcalde que se seguirán los controles por parte de la Fuerza Pública y la Secretaría de Salud durante los fines de semana en los locales comerciales con consumo y venta del licor.